El titular de la cartera de Minas y Energía anunció que a principios del mes de julio se producirá la reducción en el precio de la gasolina no mayor al 1.5%, es decir, que pasaría de $8.874 a $8.700, de darse la baja en el precio debido al costo internacional del petróleo, que según Cárdenas no sería tan benéfico para el país, ya que los hidrocarburos generan la mayor fuente de ingresos al país, lo que se vería reflejado en los ingresos por conceptos de regalías. De efectuarse esta disminución en el precio, se trataría de la tercera baja que registra en lo corrido el año, la última fue de $155 y se espera que en el mes de julio se conozca con exactitud la cifra. Con esta medida se estaría beneficiando a más de 7 millones de personas que tienen vehículo en el país, aplicada a los más de 65.000 barriles de gasolina que se consumen a diario en el país. Espere ampliación de esta y otras noticias en nuestra emisión de las 6 y 30 de la tarde.